Partieron. La curva de los 1.500, tercero Gran Carboncillo, cuarto Arigatú, último Wynhier. Peumallén aumentó a cinco cuerpos, segundo Olichao, tercero a siete Gran Carboncillo, cuarto a medio por los palos Arigatú. Última ubicación a cinco cuerpos Wynhier. Peumallén mantiene la delantera a cuatro cuerpos, segundo Olichao. En los 1.200, tercero a ocho cuerpos Gran Carboncillo, cuarto a medio Arigatú, último Wynhier a siete cuerpos. Peumallén mantiene la delantera, segundo Olichao a tres cuerpos, tercero en una línea Gran Carboncillo por fuera y por los palos Arigatú a seis cuerpos. En la curva de los 1.900, último Wynhier a ocho cuerpos. Peumallén mantiene la delantera a cuatro cuerpos de ventaja sobre Olichao, tercero Gran Carboncillo a cinco. Cuarto Arigatú a dos cuerpos, último Wynhier a seis. Peumallén mantiene la delantera, aumentó ventajas. Cinco cuerpos, comienzan a girar la última curva, segundo Olichao. En el tercero Gran Carboncillo, cuarto Arigatú a cuatro cuerpos, quinto a uno. Tercero Wynhier, ingresan a tierra derecha y Peumallén mantiene la delantera a cuatro cuerpos sobre Olichao. Tercero Wynhier, cuarto Gran Carboncillo, último Arigatú, Wynhier al segundo lugar. Van a enfrentar los últimos 200, Peumallén tres cuerpos, segundo Wynhier, va acortando distancias. Tercero Olichao, cuarto Arigatú, último Gran Carboncillo. Y Wynhier va pasando al primer lugar fácilmente, segundo Peumallén, tercero Olichao, cuarto Arigatú a pescueso. Gana Wynhier por dos cuerpos, segundo Peumallén, tercero Arigatú, cuarto Olichao, última ubicación Gran Carboncillo. Gracias. Gracias. Gracias.